Nosotros hemos denunciado desde marzo que venimos asistiendo a las diferentes fases del juicio civil y hemos denunciado que se trata de un juicio sin ninguna garantía democrática ni jurídica. Prueba de ello, como explicaba Jesús, es que ayer una importante delegación de observadoras y observadores internacionales, una vintena de observadoras internacionales, así como representantes de diferentes embajadas como Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca o Holanda, nos encontrábamos en una sesión que inició tarde y una sesión que apenas duró dos horas. Una sesión que el propio juez había invitado en la anterior fase que sería parte de la última fase del juicio de DEMISIC. Como decíamos, tras exponer fiscalía y acusación las conclusiones, cuando la defensa iba a proceder a exponer las conclusiones, el tribunal decide suspender el juicio hasta la semana que viene. En ese sentido, queremos reafirmarnos una vez más en que se trata de un contiguo obstáculo a la labor de observadoras y observadores internacionales, porque no es casualidad que ayer en la presencia de observadoras internacionales que había en esa sala se decida posponer una sesión para la cual prácticamente solamente quedaban dos horas. En este sentido, denunciar una vez más tanto las pocas garantías, como decíamos, democráticas y jurídicas, pero también los continuos obstáculos que desde el reino de Marruecos se ponen a quienes venimos a ejercer en nuestra labor de observadores internacionales en este proceso judicial que, como explicaba Jesús, lleva años dilatándose.